Si estás a punto de caer Y quieres pronto renunciar La solución debes saber Los sueños no se alcanzarán Si te cansaste de intentar Si te ha dolido fracasar Y tú compinches el error Debes saber que al empezar Todo esto tiene que pasar Aprender una lección Y te aseguro que te irá mejor Si poco a poco aprendes De tu error Si en cada paso hay firmeza Puedes tener la certeza Que en algo se avanzó Y te aseguro que te irá mejor Si poco a poco aprendes Del error Y si la vida no te deja Modifica la estrategia Y no, no, no te rindas No, no, no Y te aseguro que te irá mejor Si criticas en todos lados Debes prestar mucha atención No, 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 no No te intimiden las palabras Seguramente quien te habla Es de quien nadie nunca habló Y te aseguro que te irá mejor Si poco a poco aprendes De tu error Si en cada paso hay firmeza Puedes tener la certeza Que en algo se avanzó Y te aseguro que te irá mejor Si lo que intentes lo haces con amor Si en cada beso hay un te quiero Y la esperanza de algo nuevo Siempre, siempre regresó Y te aseguro que te irá mejor O seas una vez sin alas Que en el vuelo Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó